He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Bienvenido a otro estudio de la palabra, en el que veremos cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Pero antes, Marta, por favor, ayúdanos a tener una oración. Claro, oremos. Gracias, Señor, te damos el día de hoy por la oportunidad de abrir tu palabra y escuchar tu voz. Te suplicamos de tu sabiduría para poder comprender lo que tienes para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor, Maestra y Marta, por acompañarnos y ver una vez más qué es lo que aprenderemos para hoy. Me llama mucho la atención cómo es que en la Biblia se menciona muchas veces el asunto de servir, la acción de servir. Y Jesús mismo fue un siervo, y eso lo vemos en la última cena que tuvieron, cómo es que Jesús se humilló y sirvió a los discípulos cuando preguntaban quién va a hacer esto. Y en Isaías, que es el capítulo del libro de la Biblia que hemos estado estudiando, también menciona esto. Y específicamente en el capítulo 41 y 42 se habla de esto. Y Marta, me gustaría que nos ayudaras a entender qué hablan estos capítulos cerca de un siervo, de un servicio, de cómo podemos ver esto aquí. Gracias, Miguel. Mira, hay dos tipos de referencia a los siervos. En el capítulo 41, verso 8, dice al inicio, pero tú, Israel, siervo mío, está refiriéndose y después dice tú, Jacob, a Israel, Jacob, y lo está haciendo como parte de un siervo colectivo, es decir, una nación. Pero luego en Isaías 42, 1, inicia diciendo, he aquí mi siervo. Esta es la primera vez que se le menciona esta parte de mi siervo como identidad, pero no se refleja esa identidad tan clara. Pero a diferencia del otro, no es colectivo, solamente es un siervo individual. Así que más adelante vamos a ver de quién es ese siervo. Ok, entonces aquí vemos presentes a dos siervos en los dos capítulos. En el capítulo 41 habla acerca del siervo que es el pueblo de Israel. Y en el 42 vemos un siervo individual que no se dice todavía quién es, pero primero Dios, al terminar este estudio, vamos a ver quién es ese siervo en específico. Entonces, pastor, viendo ya que conocemos el primer siervo, ¿cuál es el propósito de este primer siervo, que es el pueblo de Israel? ¿Qué propósito tienen en específico ellos? Bueno, para responder a esta pregunta, creo que es importante que vayamos a la escritura para ver un texto que puede ilustrarnos un poco al respecto. Si ustedes van allí a Isaías 41 y 10, que de paso, no es por hacer comerciales, pero es una de las promesas que a mí más me gusta y que me genera mucha certidumbre. Pero vamos a leerlo. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es interesante ver aquí, ¿no?, que es un asunto incondicional, ¿no?, siempre. Ahora, en este y en los versículos siguientes que vemos ahí en la lección, vemos que uno de los roles fundamentales, básicos, esenciales del pueblo de Dios era que ellos manifestaran confianza en que Dios intervendría para su liberación. Muy contrario a la cosmovisión del rey Acaz, ¿no?, que no confió en el poder de Dios, sino que confió en sus estrategias, ¿no? Ahora, esto a diferencia de las otras naciones que rodeaban a Israel, que, pues, ponían su confianza en sus ídolos, en sus imágenes, en sus dioses. Así de que el rol principal aquí es que a través del testimonio de Israel, otras naciones aprendieran, ¿verdad?, y conocieran de Dios y de la forma como el pueblo dependía del poder de su Creador. Y aquí menciona varias palabras muy interesantes, que menciona el asunto de depender, el asunto de testimonio, porque el ser testimonio para otras personas conlleva que toda nuestra vida tiene que ir coherente a, ¿verdad? Y en esto que menciona, depender, me llama mucho la atención, porque si continuamos leyendo después del 10, llegamos al capítulo, al versículo 14, y dice, no temas gusanito de Jacob. Y esto me causó, al principio de terrenura, por como está en español, pero me gustaría, maestra, que nos explicara un poquito más a qué se refiere con esto de no temas gusanito. Bueno, yo creo que principalmente es contextualizar, ¿verdad?, que el Señor le está diciendo al pueblo que vea su condición, o sea, la situación que ellos tienen, que sin Dios ellos no son nada más que un gusano, o algo insignificante, ¿sí? Pero empieza diciéndoles esto, ¿verdad? No temas. Y el verso 13 siempre les menciona, soy yo quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Es decir, a pesar de la condición que tú tienes, nunca olvides que esta es tu condición, ¿sí? Pero yo estoy contigo y yo soy quien te ayudo y te fortalezco. Y eso es algo hermoso, porque vemos cómo continúa el versículo después, en la parte de abajo que dice, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu Redentor. Vemos que hablábamos de que, bueno, el pueblo de Israel es el primer siervo, y entonces el santo de Israel le recuerda, hey, no son dependientes de nadie más. Como gusanos son vulnerables, son frágiles, necesitan apoyo, así es. Entonces necesitamos depender de ese Redentor, y entonces llega el Señor y toma acción de Redentor, y eso nos ayuda a entender un poco más el primer siervo. Y vamos a hacer una pausa y luego hablar sobre el segundo siervo. Pero antes de hacer la pausa, me gustaría hacerle esa pregunta a los que estamos aquí viendo. ¿Quién es tu Redentor? Vayamos a una pausa y regresamos. ¿Te has preguntado qué significa el nombre de Dios? Jehová, en hebreo, Yahvé. El nombre personal de Dios aparece por primera vez en Génesis 2, 4. Este nombre divino del hebreo, Hawá, significa llegar a ser. Esto revela a Jehová como aquel que por su propia causa llega a ser el cumplidor de promesas. Después de esto, tiene gran sentido Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un Dios que hace por sus hijos lo que ellos no logran realizar por sus propios medios. Concluimos que nuestro Dios promete realizar en nosotros y por nosotros lo imposible, lo inimaginable. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 dice Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte y me gustaría ver lo siguiente. Venimos viendo que el primer siervo es el pueblo de Israel. ¿Quién es este segundo siervo? No sé, maestras, ¿me puedes ayudar a explicar algunas características que podemos encontrar en Isaías acerca de este segundo siervo para entenderlo mejor? Claro que sí, Miguel. Isaías capítulo 42, del 1 al 7, nos da algunas características específicas de este siervo. En primer lugar, el Señor ha puesto sobre él su espíritu y será un siervo que dictará justicia hacia las naciones. De igual manera será incansable, no desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y también será por luz a las naciones y ha sido llamado para abrir los ojos de los ciegos para sacar de la cárcel a los presos. Son algunas de las características que Isaías menciona en torno a este siervo. Excelente, y me llama mucha atención la primera. ¿Puede repetir la primera característica, por favor? Claro que sí, el Señor ha puesto sobre él su espíritu. Gracias, gracias. Y esto me lleva ahora a una segunda pregunta, Pastor, que me gustaría que nos ayudara a responder. Porque cuando menciona esta característica sobre este siervo, no es también una característica que vemos en la vara de Jehová con Isaí. ¿Qué comparación hay entre estos dos o en el rol, por el papel que juegan ellos dos? Bueno, esto aquí, al igual que en Isaías 42, el capítulo 11, aquí se muestra a Dios actuando de una manera muy interesante. Fíjate, el gobernante davídico de Isaías 11 actúa en armonía con Dios impartiendo justicia y liberación para los oprimidos, así como sabiduría y conocimiento de Dios. Y aquí descubrimos lo que estás mencionando, que este vástago, esta raíz de Isaí, hace referencia al Mesías, al Hijo Divino de Isaías 9, 6 y 7. Y que también la característica de este Mesías es que traería paz sobre el trono de David y sobre su reino, en juicio y en justicia. En otras palabras, el siervo de Isaías 42, evidentemente no hay duda, hace referencia al Mesías. Al Mesías. Y muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto. Entonces, vemos que es el Mesías. ¿Para esto será que algo más específico para ver algún nombre para este Mesías? Marta, en alguno de esos pasajes de los capítulos que estamos leyendo, ¿se hace mención de este personaje? Sí, mira, de hecho, Isaías había predijo, había dicho con precisión quién iba a ser. En Isaías 41, 27, dice, yo enviré al primero que diga Sion, miradlos, miradlos, y a Jerusalén daré un mensaje de alegres nuevas. Entonces, ya había dicho que iba a suceder, y entonces nos vamos después a Isaías capítulo 45, verso 1, donde dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Así que está muy explícito, ¿no? Y hay varias cosas aquí que mencionas. En estudios pasados habíamos hablado acerca del abrir y cerrar de puertas, que solamente el Señor puede, pero también me llama la atención que lo llama por nombre, y para este momento, cuando llamó por nombre a Ciro, Ciro todavía no nacía. Entonces, está haciendo una profecía, como se menciona, y habla acerca de su ungido. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Por qué menciona a Ciro, un rey no de Israel, como su ungido? ¿Y qué connotación tiene esto con la respuesta que acaba de dar acerca del Mesías? ¿Hay alguna similitud aquí, o cómo vemos esto? Bueno, hablando de la expresión, porque es importante entender esto, ¿no? Este término hebreo, ungido, es el vocablo del que proviene la palabra Mesías. Ok. Y hay otra parte del Antiguo Testamento en donde esta palabra podría referirse al sumo sacerdote, al ungido. Ustedes lo pueden ver allí, por ejemplo, en Levítico 4, 3 y 5, 16, también en el capítulo 6, versículo 22. Todo esto hace referencia al ungido, a un rey israelita ungido. Ahora, nota algo interesante aquí que es importante destacar. Desde la perspectiva de Isaías, Ciro era un rey futuro. Acaba de mencionar que ni siquiera había nacido. Es decir, esto estaba en términos de una profecía, algo que estaría por acontecer. Entonces, aquí se hace referencia a Ciro, pues, como un rey futuro, enviado por Dios con un propósito. Y el propósito era justamente otorgarle la libertad al pueblo. Pero, hay algo particular aquí. Acuérdate que Ciro no era del linaje de David. Por eso, sería un Mesías inusual, porque no era israelita. Ahora, hay algunas cosas aquí que el Mesías haría, ¿no? Por ejemplo, derrotar a los enemigos de Dios y liberar a su pueblo cautivo. Pero, no podía ser el mismo que el Mesías porque no descendía de David. Había una gran diferencia. A este Mesías, no sé cómo, ¿el Mesías qué? Persa, el Mesías persa. El Mesías persa, correcto. Justamente por esto que estamos aquí explicando. Ahora, al predecir a Ciro, Dios demostró su divinidad única al demostrar que solamente él conoce el futuro. Y eso a nosotros debe llenarnos de mucha seguridad, de mucha certeza. Persa, porque el Señor conoce el final desde el principio, o como tú lo quieras expresar. No hay nada que no haya revelado a sus profetas para darnos certeza. Y esto es importante. Hoy hay mucha gente inescrupulosa que explota la ansiedad de los seres humanos tratando de decirles qué es lo que viene en el futuro. Y existe, como dijimos hace unos días atrás, ¿no? El famoso horóscopo y todo esto, ¿no? Porque la gente quiere saber qué pasa en el futuro. Pero, ¿sabes? El único que sabe qué es lo que vendrá en el futuro es Dios, porque Él es soberano. Pero por su amor y su misericordia, Él ha dejado revelado a través de sus profetas qué es lo que vendrá. Y aquí, por ejemplo, vemos una de esas revelaciones que el Señor anticipó para su pueblo. Perfecto. Y esto que menciona me lleva una pregunta que me gustaría hacerla al experto. Durante 2.500 años, no hubo duda en cuanto a la paternidad del libro de Isaías, que Él era el único autor. Fue hasta el siglo XIX cuando los críticos alemanes comenzaron a poner en duda la unidad original del libro. Y poco a poco se fue haciendo extenso ese reconocimiento. Según ellos, no escribió una sola persona el libro del profeta Isaías. Un autor escribió los capítulos 1 al 39 y otro escribió los capítulos 40 al 66. Hay muchos argumentos que ponen, pero uno de los argumentos principales de estos críticos a favor de que haya dos autores es que los capítulos 40 al 66 parecen haber sido escritos por una persona que había vivido después del cautiverio babilónico cuando se habían cumplido las profecías, porque se menciona en el capítulo 44, 45 a Ciro. Y estas personas no creían que alguien puede profetizar el futuro. Por lo tanto, niegan que el autor haya vivido, como dice, en el siglo VIII. Este concepto se basa en que no es posible la presencia profética. Pero, estimados, no podemos aceptar esta premisa porque sería negar el testimonio de la Escritura. Sería negar la unidad que mencionan los manuscritos del mar muerto que presentan el libro del profeta como una sola unidad. Sería negar al apóstol Pablo, a Juan y a otros que hablan de Isaías como el único autor de ese libro. Sobre todo, sería negar lo que dijo nuestro Señor, que citó Isaías capítulo 6 y capítulo 53, donde se refiere al profeta Isaías como el único autor del libro. Agradecemos al experto por su respuesta y a ustedes por continuar con nosotros. Y me gustaría retomar lo que menciona el experto y la pregunta pasada. ¿Qué implicación, maestra, tendría? Si vemos que Ciro lo mencionó antes de que aún naciera y se cumplió y se hizo, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto de otras profecías? ¿Qué seguridad nos da y esperanza, más que nada? Bueno, Miguel, yo recuerdo de este momento la profecía que encontramos al inicio de Isaías, cuando dijo concebirá, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel. Esto nos recuerda al acontecimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús. Isaías también habló de eso y tener la certeza de que esa profecía se cumplió. Y de igual manera me hace pensar en esta esperanza anticipada también con el segundo regreso de Jesús, ¿verdad? Que de igual manera la Biblia nos habla de este evento tan grande y que nuestra esperanza pueda estar en él. Gracias, gracias, maestra. Y esto es algo hermoso que nos ayuda a seguir sirviendo al Señor. Y hablando de servir, vemos que continuando la lección nos aparece un tercer siervo. Ya nos ayudaste a entender los primeros dos, Marta. Ayúdanos a ver el tercero. ¿De quién es este que estamos hablando ahora? Sí, mire, y tiene que ver con Isaías capítulo 49 del verso 1 hasta el 12, pero solo voy a tomar dos ahorita. Y dice el verso 3, Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y verso 5, ahora pues dice Jehová que el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimo seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Bueno, hay una superposición entre lo que es la descripción y lo que nos habla Isaías capítulo 42. Y bueno, aquí podemos identificar que ese siervo, pues está descrito o es prácticamente el Mesías. Ok, y me gusta mucho esto que mencionas, porque viendo este concepto, vemos que cuando no sale la palabra, normalmente cuando hablamos del primer siervo del Israel como conjunto, alaba y Jacob, mencionaba a Jacob mucho como suplemento a eso. Pero aquí no parece así, y viendo los comentarios, y viendo lo que dice la lección, y viendo todo, vemos que habla acerca, como mencionas, de un Israel específico, y eso va más a la persona, va más al individuo. Y esto nos ayuda a ver que, bueno, yo también soy un siervo. Yo también soy un siervo de Dios y el Señor me llama a ser diferente. Y esto nos ayuda a entender, bueno, ¿qué está pasando? Marta leyó el versículo 5 y el 3, pero en el versículo 4 y 7, Pastor, también habla acerca de unos nuevos elementos. ¿Qué elementos son estos? Mira, voy a leerlo así rapidito. El 4 dice, Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he agotado mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. Y luego si te vas al 7 dice, así ha dicho Jehová, redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, lo verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por causa de Jehová, porque fiel es el santo Israel el cual te ha escogido. Estos versículos me recuerdan a mí el ministerio de Cristo, ¿no? Ustedes saben todo lo que él tuvo que enfrentar, toda la persecución de la cual también fue motivo. Y finalmente, pues, él permaneció fiel a la encomienda, a la razón por la cual había venido a esta tierra. Tenía suficientes razones para desanimarse, pero no, él tenía claro cuál era el propósito por el cual el Padre le había enviado. Y esto debe llevarnos a nosotros a pensar de que a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, tenemos un claro ejemplo en él, ¿no? Debemos permanecer fieles. Ahora, ¿qué fue lo que a él lo sostuvo frente a todos esos momentos difíciles? Que él tenía una íntima relación con su Padre. ¿Qué es lo que nos va a sostener a nosotros en la crisis final? El tener una íntima relación con Dios. Ese es el desafío, esa es la invitación. Y esto que menciona, con lo que mencionaba Marta, también vemos que el Mesías termina siendo este Israel, pero también somos nosotros y tenemos a Cristo, Jesús, como ejemplo para poder sobrellevar las pruebas y estar siempre en Jesús. Y eso, vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa me gustaría preguntarle a todos nosotros, ¿en quién estamos poniendo nuestras fuerzas? ¿En Jesús o en alguien más? Vayamos a una pausa y regresamos. Isaías 41 enfatiza características adicionales del Señor. Él es el Santo. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Una idea similar se expresa en Isaías 41.20. La mano de Jehová hace esto, y el Santo de Israel lo creó. El Santo es uno de los títulos principales para Jehová en el libro de Isaías y constituye uno de los temas principales del libro. La expresión Santo se usa 33 veces en Isaías. El título Santo implica la norma moral para la nación. Este llamado a la santidad está arraigado en la ley mosaica, basado en la autoproclamación de Dios de su perfección. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19.2 Isaías 43.1 dice, Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Bienvenido de vuelta, estamos contentos de que sigas con nosotros. Estamos llegando al final de nuestro estudio, y para esto es muy interesante, porque quiero tomar lo que estamos siguiendo acerca de Jesús como ejemplo. Vemos a Jesús como ejemplo para nosotros servir, nosotros ser siervos. Cuando Jesús se hizo siervo, ¿será posible que cuando Jesús estuvo aquí y se hizo humano y sirvió a la humanidad, hubo momentos en los que se le hizo muy difícil, los momentos en los que sufrió y sintió que hasta aquí, ya no quiero más? ¿Y tuvo que obtener su fuerza el Señor? Yo creo que sí, mira, viene un ejemplo a mi mente en Mateo 27.1, donde relata, ¿verdad? Bueno, desde el 26, cuando Judas le entrega a Jesús, yo creo que nosotros consideramos a nuestros amigos como parte a veces de nuestra familia, y Jesús los había escogido, Él creía en ellos, a pesar de los pecadores que eran, bueno, Él confiaba plenamente en ellos. Entonces, yo siento que una traición de alguien tan cercano puede causarnos cierto dolor, y quiero pensar que fue un momento en el cual Jesús también sintió dolor, que alguien de su propio grupo lo haya vendido, y lo peor de todo, o sea, ¿por cuánto? O sea, simplemente por unas cuantas monedas, que realmente no era mucho, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese fue uno de los momentos en que sintió dolor. Sí, y eso me llama la atención, porque los discípulos dormían, comían, iban a todos lados con Jesús, y al hacerlo algo tan cercano, es como que si a tu hermano, a tu padre lo hayas traicionado. Claro, había cierta intimidad. Así es. ¿Algún otro ejemplo que veamos sobre esto? A mí me hace pensar, viene a mi mente, cuando Él más necesitaba de la ayuda a través de la oración, en este caso de la ayuda de sus discípulos, ellos se quedaron dormidos, ¿verdad? Entonces, no pudieron velar, y Cristo les dijo, no pudieron velar en un solo momento, o sea, no pudieron velar conmigo. Entonces, vaya, este desánimo que pudo haber estado presente. Esta parte llama la atención, porque fue algo que experimentó, no una vez, sino un par, o hasta tres veces, que rezaba con los discípulos y seguían dormidos, y seguían dormidos, y ese es un momento de soledad, ¿no? El sentir de que los necesito, cuando más necesito, alguien que esté conmigo, mis amigos, las personas con las que paso tiempo, como habíamos visto acá, y no están estuando tan presente. ¿Algún otro pastor? Estaba pensando en ese momento, cuando prácticamente Él sintió que ya no podía seguir adelante, ¿no? Ahí en Mateo, capítulo, justamente el 26, y el versículo 39, cuando Él habla con su Padre y le dice, eso fue ahí en el Getsemane, ¿no? Dice, Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. En otras palabras, si hay otra manera de salvar a la raza humana, hazlo. De tal manera que yo no tenga que pasar por este momento tan amargo, tan trago. Si hay otra manera, por favor, dime cuál es. Pero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí nos dio también un ejemplo de lo que es vivir bajo el paraguas del sometimiento a la voluntad del Padre de Dios, ¿no? Es algo interesante. Y estos ejemplos que mencionan me llaman la atención. ¿Por qué? Porque en cada situación que sucedió, el Señor siempre volteó y miró hacia Dios. Y eso nos deja a nosotros como siervos. Un ejemplo hermoso de a quién tenemos que ir cuando lleguen los momentos. Y me gustaría que fuéramos igual, así un poco más rápido, viendo qué momentos en nuestras vidas son los que necesitamos ir al Señor. Y en qué situaciones son las que necesitamos decir, ok, Señor, ya no puedo más. Tú eres la única respuesta. Entonces, Pastor, no sé si nos puede empezar a ayudar y vamos a esta manera. Bueno, yo creo que cuando perdemos un ser amado, es un momento crítico, es un momento de duelo. Y ahí es cuando necesitamos acudir al Señor, ¿no? Para que se haga manifiesta la promesa del Salmo 23.4. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas, porque yo estoy contigo. Ahí, en esos momentos difíciles, cuando tenemos que sepultar a un ser querido, cuando estamos enfermos, es ahí cuando tenemos que acudir al Señor y reclamar sus promesas. No cuestionarlo de que, ah, ¿por qué me está pasando esto? No, simplemente, Señor, mientras estemos de este lado del Jordán, estaremos expuestos a estas circunstancias, pero tú prometiste estar conmigo. Así es, gracias, Pastor. Maestro. Otro que a mí se me viene a la mente es cuando nos sentimos solos en la fe, ¿verdad? Cuando nuestra familia o nuestros amigos probablemente no confían o no creen lo mismo que nosotros creemos. Entonces, aquí es, podemos experimentar esta soledad y este desánimo también, pero recordar siempre que Dios está con nosotros. Sí, gracias, Maestra. Ligado a lo que decía la Maestra, la soledad física también. Yo creo que todos en algún momento hemos, aunque estamos rodeados de personas, hemos llegado a sentirnos solos, que no hay nadie a nuestro alrededor. Y en ese momento es cuando viene a mi mente Salmos 34, 4, busqué a Jehová y él me escuchó y me libró de todos mis temores. Es decir, lo buscamos y él está ahí. No se va, no se esconde, sino está pendiente para cuando nosotros le buscamos. Y la Biblia misma dice, ¿no? Con lazos de amor te atraje hacia mí. Y eso es hermoso. Y vemos en esta lección aprendimos a las diferentes maneras de servir y cómo es que el pueblo tiene que servir, cómo es que Cristo Jesús sirvió y cómo es que nosotros tenemos que servir. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y quiero que dejarlos con esta pregunta. El día de hoy, ¿tú a quién servirás? Que Dios te bendiga.